La carrera séptima con calle 156 Estamos observando el conjunto North Point de la carrera séptima con calle 156. Estas torres tienen su historia. Cuando inició North Point, muy poca gente le apostaba a que el primer edificio que estaban haciendo se fuera a vender y fuera a tener acogida. Pero a sorpresa, tuvo tremenda acogida y se vendió muy rápido. Después en el tiempo, se vinieron construyendo las otras torres y todas con excelentes resultados. A pesar de que la gente no se explicaba cómo se podía vender en ese sitio tan rápido cuando no era un sector realmente de oficinas. Pero eso no importó y la gente siguió invirtiendo. Después vino una etapa en la que se hizo un pequeño mall y posteriormente se inició con estos edificios de apartamentos en los que al principio mucha gente no creía que fueran a tener mayor acogida. Pero al igual que las torres de oficinas, sorprendieron totalmente. Y hoy en día, estos son proyectos que se puede decir casi que están totalmente vendidos. Es impresionante, pero a pesar de tener enfrente la estructura grande de las oficinas que de alguna manera les tapa buena parte de la vista, eso no le importó a las personas que compraron y les pareció muy interesante poder comprar en este sector. De ahí la importancia de que efectivamente se cuente con un conocimiento de lo que la gente quiere en el mercado. Y a eso es a lo que le han apostado todas estas firmas constructoras que sin dudarlo han empezado, o yo diría ya, están terminando de hacer sus edificios y como lo dije, con un gran éxito. Son apartamentos que tuvieron una gran acogida y que lógicamente llenaron las expectativas de muchas personas a pesar de lo que puede pensar la mayoría de la gente. Para mí, North Point es un maravilloso caso de mercadeo que vale la pena discutir y aprender de él. Es algo que para muchas personas es casi inexplicable. Pero que la realidad lo muestra. Un proyecto que ha sido totalmente exitoso. Los dejo con otras imágenes de este gran proyecto para que ustedes las disfruten y para que reflexionen sobre lo que ha sido North Point. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!